El licobacter pylori es la cosa principal de un estafel. Como tal es un vasilo, gran negatórum espiral, que posee 4 o 8 residuos colares que van a permitir su movilidad. Y su resoporio principal es el estafel humano. Por ende, tiene que tener resistencia al ácido y produce enzimas tales como ureasa, o cidasa o catalasa, que biocómicamente vamos a explicar cómo es el proceso de resistencia. Estos son los factores de virulencia. El licobacter pylori contiene más o menos 20 adecinas, que son estos partentos que tenemos aquí de colores, que son propios de la bacteria y lo que van a permitir que hay una adherencia entre las líneas del epitelio gástrico y la misma para que haya una estrecha de comunicación. Luego tenemos la ureasa, que es la enzima que va a catalizar una reacción entre la urea.